a ti no creo que se estropea el vídeo mira, mira el gol, mira el gol aquí solo mira la banda, mira la banda Javi, ¿sabes ahí? ¿sabes ahí? ¡Vamos! 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 ¿Se volaba? ¡Joder! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Hala juego! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Ya jugamos! No sé si me encontraba aquí a favor No, reñes ¡Ahí, Javi! ¡Qué buena! ¡Venga, vete! ¡Viste! ¡Sí, ya está! ¡Venga! ¡Ven Pio, Lenís! ¡Venga, Javi! ¡Ven Pio, Lenís! ¡Venga! ¡Venga, Javi! ¡Sí! Que si te la quita, que si te la pone Venga, ¡sí! ¡Venga, Saúl! ¡Venga, Saúl! ¡Bien! ¿Ya? ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!